El reloj de oro que yo he venido de un largo camino de África a Lima, y de Lima acá. Porque el Señor quiere que yo te diga esto. Que el tiempo se ha acabado. Que yo te diga esto. Que el tiempo se ha acabado. Que yo te diga esto. Que el tiempo se ha acabado. Que yo te diga esto. Que el tiempo se ha acabado. Así que tú tienes que parar todo lo que tú estás haciendo en la iglesia. Y empezar a prepararte en santidad para el Señor. Que el tiempo se ha acabado. Que yo te diga esto. Que el tiempo se ha acabado. Que el tiempo se ha acabado. Que el tiempo se ha acabado. Que el tiempo se ha acabado.